Ingresar al mercado laboral supone diversos derechos y obligaciones que todo trabajador debe de conocer en qué consisten los derechos laborales, iniciando por los contratos en las diferentes fuentes de empleos, dijo experto en derecho laboral. El capítulo 4 de los derechos laborales te hablan claramente de que son irrenunciables, es decir, son imprescriptibles y estás hablando de derechos humanos. Bueno, hablar del contrato de trabajo es crear una relación jurídica entre trabajador y empleador. Acordate que existen varios tipos de contrato, el contrato por tiempo determinado e indeterminado. Asimismo, acordate que existen los cíclicos, por ejemplo, los cortes de café para Semana Santa, casualmente ahorita en diciembre contratan gente para los volúmenes de venta en las tiendas, las ofertas que vienen. Entonces se contrata personal por un tiempo determinado. Debe de saber también el trabajador que devenga por cada mes trabajado 2.5 días de vacaciones y 2.5 días de aguinaldo. Es decir, la ley laboral te dice que el trabajador debe recibir cada seis meses 15 días de vacaciones, de descanso ininterrumpido. Igualmente te dice la ley que una vez al año tiene derecho que su empleador le pague el 100% de su salario o el 13º mes, pues el aguinaldo que se le conoce. Han habido casos que hay empleadores que pagan prestacionado todas estas situaciones que te he mencionado. Vacaciones, aguinaldo, antigüedad, hora extra, etc. ¿Que está normado en el Código del Trabajo? No está normado, pero dice el Tribunal Nacional Laboral y dice el Ministerio del Trabajo también que si se demuestra con documentos que se le pagó al trabajador las vacaciones, el aguinaldo, la antigüedad, no es ilegal. Entonces el trabajador debe de estar claro de cómo es la forma del contrato de trabajo y cómo es la forma de pago de las prestaciones. López recomienda analizar el Código del Trabajo para que puedan defender sus derechos. Siempre sigo insistiendo. Amigo trabajador, cómprese un Código del Trabajo. Ahora en el aguinaldo, que ya está próximo, aparte, 100, 150 cordobitas y se compran su Código del Trabajo. Ahora que vienen las vacaciones navideñas, denle una ley y ahí se van a dar cuenta de muchas situaciones o derechos que la ley laboral les da. Insisto, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Noticias 12, Darlen Telles.